hola gente este es un nuevo video y no es que este haciendo una video de reaccion de uber bueno muy normal tenemos un juego que se llama pero se los voy a decir cuando salga pixel battle royale es un battle royale muy interesante y aquí está nuestro avatar comprado espero que la gente no nos copia me llamo pro le voy a dar en playstation no se si ustedes conocerán ahora vamos a volver a esto no se si ustedes conocerán esto es un juego para pc y no se si ustedes conocerán el juego grand battle royale bueno se lo dejó un link pero esto es el verdadero juego de grand battle royale el grand battle royale es una copia de esto esto lo estoy jugando en pc lo que pasa es que es más teléfono que pc aquí caímos en el lobby en el lobby como le digo en su país sal es sala de vestibulo lobby como le quieran decir bueno por aquí para este circulito se puede mover y caminar en el sprint se corre en esta rayita es para recarga esta es para la mira puedes poner el automático ataque automático ataque y también puedes poner aquí esto es para tus trajes para tus botiquinas aquí podemos elegir todo tipo de de goons armas que le digan bueno vamos a empezar jugando este juego es bastante básico y uno se puede saltar oh my gunner que alto y no se destruye alive quedó 13 y no ha destruido nadie obvio vamos a intentar ver lo que hizo ese tipo ah ya comenzó ahí estaba tormento eso rojito todo se ve mira el por arriba se ve como muy realístico para que ustedes aquí donde se lanza el jump es para lanzarte saltar bueno en realidad dice saltar salte vamos a caer aquí esta casita que este todo destruido con este techo esta ahi esta una para ver que es que yo les explico esta es una aca y esto una bomba mp3 ajá 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 ay ayunó ajá 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 Lo captaron, dame el autoataque, no mejor yo por mi cuenta, dejo eso, 9 con viva, 9, espero que no en esta partida porque esto tiene mucho reconocimiento como el pudo. Mira, ya hay una, ya vamos a correr, listo. Así es facilito, así es facilito, me deja las cosas, la tormenta papu, me deja las cosas muy fáciles, esa chica no le dio tiempo ni nada, ni nada más le dio tiempo ni de papu ni los dedos, ya estoy en suena segura, al menos eso. Bueno si, porque este tipo se ve rudo, listo, 5 y 2 kills, jajaja. Ah, que tiene, que tiene, que tiene, una scar y una bombita más, si. Ah, eso le dio. ¡Ay no! Buena suerte la próxima vez. Aunque estoy en el nivel 5, bueno, vamos a ir otra vez y otra luz más, tiene muchos reconocimientos. Bueno, es que no sé si ustedes les gustaría el video o mis videos anteriores. Yo sé que ustedes me están mirando por medio de este circulito que está por aquí. Vamos a ver cuándo podemos poner la Google Play, la ponemos 5. Bueno ya. Y más nada, descartar. Ya, porque yo quiero abrir algo. Vamos a ver qué curiosidad. Vamos a irse, aquí está, invita a frex, ninguno. Bonus. Ya tengo bastantes monedas. Cree Home, great. Coin. Coin, coin, coin. Reflex. Name. ¿Aquí? Ah, entré al va pura persona. Ah, de este, loco. Ya sé, ah no, no, ese de él Ese de otro puede ser, si se salió Ah, quedan dos conmigo Ahí solo uno y yo, entonces O sea que yo tengo un amigo Tengo un amigo que es este, supongo O no lo sé Aquí no se puede jugar conmigo No me preguntes Allá Y eso con uno Con uno está perdido, va a ser muy facilita Aquí, aquí, a ver, a ver, a ver Si todo papito, EBC Que hay una acá Papu Cada uno, cada uno Y gano esto Ahora tengo que buscar por donde esté Y gano esta ¿Qué es eso? Ah no, esto no es una acá Esto es una Grosa, es una grosa Es fuerte No, 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 no Ay, no Llega, Noel ¿Y usted qué hace ahí? ¿No va a salir? Sí Venga, pues ¿No? ¿Sí? Escuchalo por nada, no un rato Está bien ¿No te recuerdas? 10 minutos ¿Y esto va a haber presencia de tu papá? ¿Cómo se lo sacó? Voy ahorita Ay, Dios mío Hasta aquí dejamos el video Hasta luego Adiós, bye, bye